Víctor Trueva, la ardilla, jugador número 8 de Uniones Latán, después de tantos tiros fallidos, se encargó de aprovechar un error de media cancha por parte de los piratas para ahogar ese balón en la portería y dar el gol del triunfo a su equipo. Víctor declaró para las cámaras de fútbol del Jardín. ¿Cuál es el triunfo que le diste a tu equipo? Pues con todos mis amigos, mis compañeros y, no sé, vamos a hacer una comida, yo creo que vamos a ir a tomar a la casa de uno de ellos. Ok, ¿algunas palabras que quisieras dirigir? No, sería todo. ¡Gracias! 22º Torneo de Rosa del Tepeñá. Muchas gracias, muchas felicidades.